Muy buenas tardes cosmopolitanos, bienvenidos a un nuevo programa de vuestro programa porque es vuestro. Acompañarnos y descubrir que hay en el programa de hoy, que por cierto quizás no sea tan largo como el resto de los días, pero además tenemos un invitado muy especial que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis, así que quedaros y disfrutar de la pequeña entrevista que vamos a tener con él. Es fin de semana, es viernes, pero la mejor manera de empezarlo y disfrutarlo es, como no, pues con nuestra querida compañía que sabemos que os encanta en el fondo. Y tengo aquí ya conmigo a Sara y a Frankie, pero antes voy a saludar a Sara y después pasamos con nuestro invitado del día de hoy, Sara. ¿Cómo se presenta el viernes? El viernes, bien, el fin de posiblemente más prometedor que el antiguo, porque sabemos que vendremos, bueno, vamos a pasar un fin de semana desde luego muy agradable, porque el lunes vendremos con noticias muy frescas, entre ellas conciertos, eventos, actuaciones, muchísimo más, pero esto lo vamos a entallar el lunes. Claro que sí chicos, el fin de semana se avecina a tope porque hay muchos eventos y nosotros, como siempre, en sucesos y acontecimientos del lunes vamos a poner al tanto de todo lo que ha sucedido, pero lo que toca ahora es charlar un poquito con Frankie Muancon, no sé si lo he pronunciado bien. Frankie, bienvenido a IG Cosmopolitan, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. Antes de que empecemos con las preguntas profesionales y de artista, me gustaría que nos hablases un poquito, ¿de dónde viene tu nombre? Muancon, ¿o qué significa Muancon? ¿Qué significa? Vale, realmente Muancon significa pequeño fantasma. Ah, algo bueno. Es su nombre, no, fantasma no es algo, sí, fantasmas buenos. Hay fantasmas buenos, ¿no? Sí, sin liga, pequeño fantasma. Vale, ¿y por qué te pusiste este nombre? Vale, por dos motivos. El primer motivo es porque el que más o menos, o sea, de lo que lleva mi trayectoria musical, el que más o menos actúa como mentor, no actuar que es mi mentor, que es Lil Chamotán, la mayor de la gente sabe que él es el Titeacón. Ah, sí, sí. O sea, es como decir, el Cón mayor. Y yo como su chaval y su heredero y su hermanito soy el pequeño Cón, el pequeño fantasma. Un buen homenaje. Sí, y la segunda razón es porque en 2011 sufrí un accidente en el que estuve desmayado durante seis horas. Wow. Sí, estuve inconsciente, no sabía dónde estoy, no tenía sueños ni nada. Y desde ahí dije, vale, tal vez he muerto y he resucitado, seré Muancón, seré pequeño fantasma. Wow, increíble. Pues, háblanos un poquito, Frankie Muancón, desde cuándo cantas, qué tipo de música haces y si estás dispuesto a explorar nuevos estilos musicales. Vale, yo empecé lo de la música, mi primera canción la grabé en 2007. Sí, en el estudio de Titeacón, estaba ahí por parte del centro Acacio Mañela, en 2007, me acuerdo bien. Creo que tenía por ahí 13 o 14 años. Un jodentito. Sí, sí. Vale, el estilo de música que hago es rap, o rap, o rap huescos, ¿ves, no? Me gusta el rap, siempre haré el rap. Estoy dispuesto a explorar, porque he estado seis años sin publicar, sin hacerte más, y ahora vengo, como siempre lo digo, vengo más fuerte que nunca. Ok. Para los que te conocen, algunos más que otros, saben que has estado muy vinculado con Lil Tzinghi, has estado muy vinculado también en un grupo CropTone. Compton. Compton. Sí. ¿Ferdón? Compton. Compton, ok. Cuéntanos un poquito acerca de tu relación con Compton, si todavía sigue, y si no, ¿qué ha pasado para que os disolváis? Vale, Compton. Compton es una compañía que hemos creado con algunos compañeros, como Chapo, Jack y Snack, Derby, más o menos. Se les conoce. Somos siete miembros. Entre los siete miembros, solo hay cuatro que hacen música. Ok. Y los demás están ahí como agentes, gestores. Y entre los cuatro, los que hacemos música, dos están fuera del país, que son Derby y Chapo. O sea, es un vacío que tenemos. Ahora solo queremos Jack y yo, y Jack está un poco apartado porque necesita quitar su licenciatura. O sea, soy el único que ahora está en el game, estoy en el juego. Tirando por el grupo. Ok. Luego no te has separado de Compton. No, no. Pero hay otro que también trabaja, desde Senegal, que está trabajando muy bien. Ok. Ok, bien. Oye, ¿y qué ha pasado para que hayas pasado seis años sin publicar nada? Vale, normalmente, a ver cómo lo explico. Hubo como tres a cuatro años que realmente la gente ya no quería escuchar rap. Solo escuchaba Afro Beach, Temblete. No es que yo no rapeaba, rapeaba, pero había problema de... ¿No sentías el calor? No, no sentía, no sentía. Grabas un tema, lo publica, la gente no sigue porque el público solo quería escuchar música bailable. Por eso hay muchos graperos que se apartaron del rap, fueron a estos ritmos hasta ahora que conozco. Se acoplaron a la muda. Eso es uno de los motivos y por falta de financiación. Ah, ok. Cuando le llevo a un gestor, un proyector de rap, en aquellos tiempos, él lo analiza y dice, tío, el rap ahora está por los suelos y no creo, mejor haz Temblete o rapea Afro Beach o algo así. Madre mía, ha pagado tus sueños. Sí, en estos tiempos yo no trabajaba, ¿ves, no? O sea, tenía que depender de alguna gente que me estaba dando muchos rodeos, sinceramente. Ok. Ahora, como has regresado y dices que has regresado más fuerte que nunca, podemos entender que es porque ya más o menos hay gente que te apoya o estás sintiendo otra vez ese apoyo de la gente que te sigue y sigue el rap. Sí, realmente hay mucha gente que me apoya, ¿ves, no? Hay gente que me apoya económicamente como amigos míos, no como Nelly Huescos y hay mucha gente que me apoya en plan, me dan este apoyo, no, el tema mola, hay que grabar, publican mis temas, suben mis portadas en sus cuentas de internet, todo lo que es, ahora noto que la gente me está apoyando más. Ok, está bien. Frankie, hace aproximadamente tres años o dos años, aproximadamente, metiste la pata. ¿Metiste la pata? Sí, metiste la pata porque luego se reveló que fuiste tú y si no también puedes desmentir. Se trata de un doblaje, ¿no? Un doblaje de vos que hiciste con respecto a un periodista. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de este asunto? Vale, creo que era el partido de Zalán contra... Vale, creo que ya me he enterado. Era Zimbabue. ¿Cómo se llama este país de Daymond Platinum? Se me olvida el país. Eran eliminatorias para la clasificación de la Copa de África. ¿Qué pasa? La selección nacional necesitaba una victoria para clasificarse porque era el último partido de la fase de los grupos. Yo estuve en casa chateando, como tenemos un grupo de amigos, de colegas, donde siempre nos comentamos cosas y tal. Estábamos ahí comentando, choco, el partido va mal, cuando nos van a meter a gol ahí, con las quejas y las críticas constructivas. Después, es cuando justamente no tenía el móvil a mano. Estaba chateando, siguiendo el partido. Y es cuando el minuto, creo que era 93, los minutos anillos, es cuando Emilio Zue mete un golazo. De repente, en vez de grabar el audio, animando a Emilio Zue, animando a la selección y así. Solo que realmente lo que pasa es que minutos antes, minutos antes, estábamos comentando en plan... ¿El otro audio? No, estábamos comentando al periodista, ¿no? Ah, al comentarista. Sí, al comentarista, ajá. Por eso grabé el audio, dos segundos después grabé el audio, grabé muchos audios. Realmente, durante el partido estaba grabando el audio. Pero ese fue el que más llamó la atención, porque se parecía mucho a la voz de la persona en cuestión. Sí, sí. Y es el que más se compartió por las redes sociales. Pero hasta a día de hoy, ¿cómo reaccionaste después de eso? No, mucha gente me estaba diciendo, eh, man, tu audio ya llegó lejos. O sea, los que sabían que el audio es mi canal, los de mi grupo. Y había otra gente que no sabía que soy. Bueno, yo me acabo de enterar ahora. Sí. Pero bueno, que tampoco pasó nada, ¿no? No, sí, no dije nada malo. Era, estaba en un estado eufórico, porque todo el mundo lo estaba, toda la población, ¿ves? No, la verdad es que fue algo divertido y ya ha pasado la historia, porque creo que hay memes y todo. De de nuevo. Con eso. Pero bueno. ¿Cómo lo que pasó? No pasa nada. Antes de continuar, me gustaría que todos juntos visualicésemos un vídeo. Yo sé que estás estrenando un vídeo. Y como has dicho, pues, que vienes más fuerte que nunca, me gustaría que nuestros queridos cosmopolitanos, pues, también juzgasen por ellos mismos, a ver si es cierto que Frankie Mancón ha regresado y que ha regresado pisando fuerte. Vamos a disfrutar del vídeo y cuando regresamos, cuando regresemos, comentamos. El español de los viernes. El español de los viernes. Sigo rulando la mierda obsoleto que pensabas. Demasiado tiempo solo escuchando cuentos de chavales que ni siquiera tienen nombramientos. Aunque cuando vivo mi vida esté satentro. Llegamos donde sea, aunque siempre vamos dentro. Mis vírculos y proyectamos en este cálculo. Muchos nos agobian, nos pasamos, son incrédulos. Ahora dime quién, quién me gloria más que yo. Será mi batallón con un suene en Alta Blumos. ¿Quién dijo que Juancón ya no puede volar? Con esta furia a los falsos vengo a tratar. Bueno, me apunte. Yo los veo, veo, su mareo. Bueno, me apunte. Hablo como babies, imitando a los rossos. Puedo ver que tu mente lo uses para el diablo. Mi lengua no tiene frenos cuando suelto vocábulos. Ábulos de morder, no solo ladro. Narcotraficante no, escobar pablo. Pura de titanes, lo que tengo no lo tiene. Soy demasiado real que mi amistad no te conviene. Yo solito, hago que su riba se han delito. Mientras las niñas se lucen como un exquisito. Desde boca hasta mal amo, controlamos las colabos. Los seres atenderamos, síntesis claro, éxtasis de lleno. No muerdas la mano que te da, vaya hermano. Tengo a tingi, tengo a asen, dime quién eres tú. Soy un moncón franquee. Gutt, chimo a la mi bú. Soy así, man, llamaré mi VFV. Todo el pisamos baro y teniendo pura gancia. Man. ¿Quién dijo que moncón ya no puede volar? Con esta furia a los falsos vengo a apartar. Bueno, me apunte. Yo los veo, veo su mareo. Bueno, me apunte. Yo los veo, veo su mareo. Pony Killer. Pariño Pion. Moto P. Bueno, chiquísimo arrebento. Arapi, double mesh. Pulsado en para amanecer. Atacan Khalifa. Demi Blas, Volga, Anita, Kelly, Cortés, 777. Esto es Call Music Forever. Y lo mena en Zambi. Manuel Torres. Camarero y Kurt. Estrada. Chau, chau, chau. Yeah. Abamos historia. Men. Estamos ya en la gloria. Call Music Forever. Compto. Atero mis teclos de Camarém y P&P de Santa María. Pues ese ha sido Frankie Muancon Para los que no le conocían Y la verdad es que Vale, me ha sorprendido Sara, ¿cómo te has quedado? Bien Me ha parecido buena Solo que esperaba más rap en fan Ya que ha dicho que Uno de tus ideales es Slim Jam Entonces yo esperaba que Prácticamente el 90% de la canción Esté en fan Al menos Pero está bien bien No, no es lo que he dicho No he dicho que es mi ideale He dicho que funciona como mi mentor Tu mentor, claro A veces queremos copiar Casi el pack completo Cuando tienes a un mentor Bueno, también Pero es bueno que tengas identidad próxima Me gustaría saber Frankie, ¿qué sientes cuando ves Tu trabajo ahí? Que la gente lo ve ¿Cómo te sientes? Te siento vergüenza la verdad ¿Por qué? No sé cómo explicarlo O sea, eres de los típicos artistas Que en una fiesta Si se pone tu canción Como que... Es que no soy yo No, no, no Estaré ahí tranquilo Como si no pasa nada Ok Pero verde es otra cosa Sí Vale, ¿qué ha supuesto para ti? ¿Cuánto trabajo hay detrás De este videoclip que hemos podido ver Y del audio que acompaña al videoclip? Vale, el audio ¿Cómo lo explico? A ver El audio lo grabé Lo que es la grabación del audio Lo hice en 20 minutos ¡Wow! Sí, en el estudio Redacté la letra Y grabé ahí mismo ¡Qué bien! Ahora meses después Se planificó el video Porque eran como 6 músicas, ¿no? Se tuvo que elegir A ver cuál puede Impactar más al público Ya que estoy Estoy volviendo de nuevo Algo así, ¿no? Por eso eligieron Esta que es furia El video, sí que en el video Hubo mucho trabajo Porque lo hicimos en mi barrio En Camarami, ¿sabes, no? Es un barrio metido La carretera que era lejos Para estar recogiendo a la gente ahí Complicado Rondando Y la lluvia ahí amenazando Pero Hicimos lo que pudimos Bueno, lo habéis hecho Y ha salido Y ha salido bien, ¿no? Sí, sí, sí Gracias a Dios Y a todos los que estuvieron ahí Ok ¿Cómo está el corazoncito de Frankie? Limpio Soy un hombre de Dios ¿Sentimentalmente? Limpio también ¿Limpio? ¿Sin pareja? ¿Con pareja? Con pareja Ok Ah, entonces Me saca limpio Hay una silla ahí Alguien ocupando la silla Más o menos, sí ¿Desde hace cuánto tiempo? Cuatro años ¡Guau! Muchísimo Es mucho tiempo Esperemos que no es el paso Bueno, si no Del compromiso, ¿no? Ya que está No sé si decir de moda Pero muchos días Últimamente Están comprometidos Sí, parece que está de moda Actualmente Yo soy un poco así Soy raro Yo no sigo mucho No te dejes de van por la presión Ya no pasa nada El nuevo resurgir de Frankie ¿Vuelve acompañado También con Copton? Sí Ya que nos has explicado Un poquito Cómo lo estáis llevando Unos fuera Otros aquí Unos un poquito Dispersados por Razones personales Pero tú Independientemente de eso Cuando tengas que lanzar algo ¿Pondrías el logotipo De Copton En todos sus trabajos? Sí, en algunas canciones A la hora de grabar Si no menciono el nombre El nombre de la compañía A la hora de editar Lo que es la música O un video Tengo que poner el logo Porque ellos colaboran ¿Qué simboliza para ti Hacer rap? ¿Rap? Sí Expresarme Hacer llegar mi voz Donde no puede llegar Donde no se puede alcanzar ¿Sabes? El rap es una manera De expresarse Lo que no puedes decir Directamente a una cierta gente Lo puedes decir a través Del micro Y que la gente lo escuche ¿Cuál o quién sería El motivo por el cual Dejarías de hacer rap? Solo la muerte Sí Me gustaría saber A pesar de que De que has pasado Por situaciones muy complicadas Como nos has explicado Al principio ¿En qué más te inspiras A la hora de crear Tus temas? Vale Yo me inspiro Realmente me inspiro De los raperos Estadounidenses ¿Entiendes? ¿No? Por eso si chequeas Mi móvil La mayoría de las músicas Que están ahí Son músicas americanas Yo me inspiro De los raperos De California Sí Los que hacen West Coast Los de Dr. Dre Nadeau El difunto Nadeau The Game 50 Cent Ahora bien Bueno quiero pensar No te pregunto ¿Perteneces a una discografía musical? Hasta ahora no No tengo ni una disquera Solo estoy en Call Music Como grupo Y Compton como compañía Y si tuvieses la oportunidad ¿Pasarías a formar parte De una discografía musical? Sí Si es que Si es que las opciones Son mejores ¿Hay alguna que te llame la atención? Sí ¿Cuál? Love Entertainment ¿Cuál? Love Entertainment Love Entertainment Sí, sí, sí Produce buenos artistas ¿Por qué te ¿Por qué te llama la atención en Love? Trabajan bien Hacen avanzar a la gente Más o menos Porque aquí ha habido muchas disqueras Que están circulando En un solo lugar Los de Love trabajan Se ve que son serios Ok, está bien Próximos trabajos De Frankie Muancon ¿Qué nos espera? Después que Bueno, ahora mismo estás haciendo La promoción Sí De ese trabajo Que hemos podido visualizar Después de eso Esperemos Esperamos Alguna posible colaboración Tanto a nivel nacional O internacional Más o menos Tu plan de estrategia De aquí a diciembre Sí, de aquí a diciembre Tengo una canción ahora Que hace poco se ha publicado Es una colaboración Con JSO Creo que suena De aquí a diciembre Dos vídeos Además Como ha dicho Sara Está haciendo la promoción De tu nuevo trabajo La persona que no tiene planes Para mañana Frankie ¿Tú qué le propones? A ver Vale, mañana Voy a actuar Tengo un confierto Tengo un confierto Un plan playback En la discoteca Gold Room La que se encuentra Por parte de Antigua Eclipse En Zampaca Ok Mañana a las 9 de la noche La entrada es gratuita Estaré estrenando Porque tengo nuevos temas Tengo como 8 o 9 temas Tengo que estrenar No es una midday Solo que son temas Que he grabado Y se tiene que ir publicando Poco a poco ¿Podríamos conocer Quien es tu productor musical? Sí, se llama Master P Ok Sí Siempre me ha llamado Mucho la atención El hecho de que has dicho Que Furia La compusiste en 20 minutos Y a continuación Fuiste a grabarla también La grabaste en el mismo momento ¿Siempre tardas tan poco En componer? No, hay veces que Una canción me puede durar Unas, dos, tres horas Depende de la inspiración Lo que ya no hago Lo que ya no hago Como ya me siento que he madurado Porque llevo 13 años ya en el juego Lo que ya no hago es Coger un cuaderno Redactar letras ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo hago? ¿Por qué? Si ahora viernes Redacto dos estrofas Cuando llegue el lunes Lea estas estrofas Y ya no te infló Ya no me entiendo Veo como si he perdido La calidad de letras ¿Ves no? Porque la mente trabaja Y siempre voy descubriendo Más cosas Por eso solo Por pedir al estudio Creamos la base Yo suelo escribir ahí Grabando Frankie ¿Se puede vivir de la música En Guinea Ecuatorial? ¿Tú crees? Vivir, vivir Netamente solo de la música Sinceramente Hasta ahora no lo creo Pero se puede mejorar La calidad de vida de alguien El estado de vida ¿Ves no? ¿Cuál es a través de la música? A través de la música Ok ¿Cuál es tu objetivo Cuando cantas? Cuando te dedicas a la música Mi objetivo es conectarme Vale ¿Cómo? A ver ¿Cómo lo explico? Mi objetivo es A la hora de grabar un tema Hay temas de chulería Arab chulería Hay temas morales Daré el ejemplo De un tema moral Cuando grabo y canto Un tema moral Mi objetivo es conectarme Con una persona Que siente o sufre O está en la misma situación De las cosas que estoy cantando Ok ¿Ves no? Si hago un tema en plan Despierto una mañana Siento hambre No tengo a mi padre Perdí a mi madre Algo así Intento conectarme Con aquella persona O aquel joven Que está pasando Con la misma situación Para que él sepa Que no está solo Hay gente como él En la vida Y puede seguir hacia adelante Ok Me ha gustado Frank Y llevas 13 años Como has dicho ya Siendo artista rapero Siendo cantante Netamente En el género En el que estás metido Que es el rap ¿Qué crees que falta En el panorama musical Ecuato-guineano En cuanto a este rap? Esos chicos Que ahora mismo Están floreciendo Como artistas raperos ¿Qué crees que les falta Para hacer un buen rap? Buen rapase Ok Pero les falta Profesionalidad En general Profesionalidad Seriedad Concentración Porque conozco Muchos artistas De mi generación Que saben raper Tienen letra Una buena letra Buenos temas Pero no son profesionales Les ves por todas Partes de la ciudad En plan No sé qué Intentan fichar En una disquera Hay algunos Que ya se ficharon No Firman con una disquera Ahora ¿Qué hacen? Lo normal es que la disquera O tu representante Si tiene que Negociar Los trámites De tu evento O un negocio ¿Qué hacen? Lo mismo Ya lo hacen A espaldas Van comiendo el dinero Esto no se hace Desde ahí Una disquera Por eso el rap Por eso las disqueras De ahora no fichan Mucho a los raperos Por estas cosas El rap es un buen ritmo Créeme que el rap Es el mejor ritmo musical Que existe Y el más animador Es falta Profesionalidad Seriedad Y mucha concentración No solo basta Tener letra Y saber cantar Tienes toda la razón ¿Qué te gustaría Que la gente pensase Cuando escucha Hablar de Frankie? Un rapero simple Que intenta cambiar La vida Su vida Y la vida De los demás A través de la música Ok Ahora me gustaría Frankie Bueno Para ir Concluyendo Que nos volvieses A repetir El lugar Del evento Que tienes mañana La hora Y nada Que nos Mandes un mensaje Otra vez A toda esa gente Que le gustaría Dedicarse al rap Pero no se atreve A toda esa gente Que le gustaría Comentar en el mundo De la música Pero no sabe cómo Y a todos esos raperos Que ahora mismo Están haciendo música Como dices Pero les falta Esa chispa Para poder Conseguir sus objetivos Esa es tu cámara Sí Voy a empezar Por el evento Que tengo mañana Para todos los que quieran Seguir El concierto De Frankie Moncón General Bombton Nicolás Pepe Todos estos nombres Son míos Pensé que estaba Haciendo especial Educatoria Arturo General Nicolás Pepe Frankie Moncón Frankie Buracón Etcétera Mañana sábado Día 16 de julio Del año presente Discoteca Gold Room A las 9 de la noche La entrada es gratuita Venir a sentir Lo que es El verdadero rap guineano El verdadero rap guineano Mucha gente ahora Dicen que soy El nuevo Jamie Dock Sabrán por qué lo dicen Venir a vivirlo Ahora Para estos raperos Que están perdiendo La línea Que os voy a decir Todos somos hermanos Venir Estamos a un mismo género Tenemos que ser Más responsables Más reservados Y más profesionales Todos nosotros Con el esfuerzo De todos Podemos llegar A alcanzar algo Alcanzar algo O cambiar Un estado de vida A través del rap Si otros lo hacen Otros que no mencionaré Sus nombres Y que son guineanos Que tienen nuestras edades Y que hacen música aquí Si lo hacen Que han salido del guerro Y ya viven en casas Lujosas Ya tienen coches Ya tienen negocios Nosotros también Podemos hacerlo Vale Ánimo Paz General Muchísimas gracias Frankie Espero que Que este resurgir Realmente Marque La mente Los oídos El alma De los ecuatorianos Y que se empiece A valorar el rap Y se le dé ese sentido Que aún no tiene ¿Sí? Sí, sí Pues ya lo habéis escuchado Chicos La cita es mañana A las 9 de la noche En Gold Room Para poder disfrutar De la música De la música Y del ambiente Del alma Que os va a poner Sobre mesa Frankie Mañana a 9 de la noche En Gold Room Ahora mismo Bueno, Sara ¿Qué te parece? Si vamos directamente A navegando Y nos cuentas ¿Qué hay? Ay, madre mía No sé por qué Me quiere esviar Si últimamente Desprevenida Pero ok Vamos a navegar Con una noticia Internacional Sabemos que La parte internacional También está dando Muchísimo que decir Al menos para nosotros Los farandurelos Entonces Hablaremos de Iker Casillas Uy, ¿qué ha hecho? Este siempre hace Iker siempre hace Resulta que después De su larguísima relación Con Sara Carbonero Con la cual Tuvieron dos hijos Iker Casillas Ahora mismo Está luciendo De nueva Nuevísima Pero nuevísima Pareja Sí Iker luce De nueva pareja Actualmente Es una actriz A ver Me pierdo Ok Es una actriz La cual Se le ha estado viendo Muy pegadiza A Iker Casillas En los últimos días Muchísimas fotos Se tienen ya juntos Muchísimas páginas Incluso Han estado Capturándolos Los paparazzi Ya sabes que la parte Internacional Es más potente Es muchísimo más potente Entonces se trata De Alejandra Onieva Que es la chica Actual Iker Casillas Madre mía Después de romper Cosas Yo Sara Cuando me enteré De esta ruptura Yo personalmente Dije Pero por qué Por qué Si es de esas parejas Que gustaban tanto Desde luego Empezaron como Shakira y Piqué En un día No me acuerdo De qué año Y fue una de esas parejas Que decías tú Pues yo quiero algo así Y que rompan así Y que después Tengas que ver Como la persona Rehace su vida Con otra persona Es como un poco raro Como que no te acaba de entrar Pero bueno Oye Es difícil sobre todo Para los seguidores De los mismos Porque se sabe Que muchas veces Cuando estás acostumbrado A ver a dos A una pareja Iker García Y Sara Carbonero Que estos eran Como fanáticas No estás acostumbrada A verlas Y de repente Ya han roto y tal Pero bueno Ahí es Juega mucho El hecho de que Los fanáticos Tampoco tienen Muchísimo que hacer Porque realmente Si ya no funciona Ya no funciona Entonces pues nada Estamos hablando Actualmente de la relación Que ya está teniendo Ya Iker Casillas De Sara Carbonero De momento No se sabe mucho No Lo están manteniendo Un tanto en el anonimato Aunque claro Los rumores Siempre están por allá Hombre Pero 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 Nada, nada, nada Oficialmente nada En fin Yo espero que les dure más A Iker Y a su nueva chica A ver si les dura más Y nada De Sara Seguro Yo creo que en algún momento Tendrá que hablar Tú sabes que Suele ser tanta La presión mediática Que suelen recibir Que al final Aunque no querías hablar Acabas hablando Y yo creo que Sara va a hablar En algún que otro momento En algún momento dado Sí Pero sabes que cuando Bueno, muchas veces Muchas veces La gente utiliza el hecho De que acaban de terminar Con una persona Y necesitan su tiempo Necesitan espacio Para poder comentar Para poder contar Porque ahora mismo El proceso de sentir el dolor Que uy, esta persona Ya no está La persona que siempre Subía, si bajaba Ya no está Pero bueno Esperemos que No solo ella El propio Iker Algún día también Que se pronunce Que nos cuente Al menos acerca De la relación Entre Qué pasó Entre Sara Carbonero Y él La verdad es que sí Yo me he sorprendido De que Él ha compartido Algunas imágenes Y eso que suele ser Un chico bastante discreto Discretísimo Pero bueno Yo creo que si se ha dado Se ha dado el paso Si hay la ocasión De compartir con esto Con todo el mundo Es que es algo Serio No siempre Bueno, sí que son Un poquito ambientosos Sí Pero por lo que digo Como él siempre ha mostrado Esa pachada De chico discreto Y tal Al ver que él lo hace Público Pues yo quiero imaginar Que es porque Realmente van en serio Y que van a durar Que duren Por favor Es que A ver No siempre Publicas Porque vas a durar O sea Vas a durar Con la persona Muchas veces Lo haces incluso Para callar bocas Como que No puede vivir Conocemos a mucha gente Así que por más Que se esté hirviendo Hay por el dolor De que Uy Una relación De ya muchísimo tiempo Tiene que demostrar Sí Tiene que demostrar La hombría De Ah Mírame Yo Sara creía que Por ejemplo Yo no iba a fixar Yo no podía tener Otra relación Que ella iba No, no, no Muchas veces lo hacemos Por puro postureo Sobre todo los famosillos Purísimo postureo Yo diría Pero bueno Él tendrá la razón Por la cual ha publicado Sí Solo que Ha sido Lo cierto es que Ha sido muy reciente Muy reciente Porque hace nada Que han terminado Ahí es una sensibilidad De decir muchas veces Pues este igual Ya estaba andando Con la actriz Alejandra Antes de Sí Claro Que podría ser una Sí Es bastante raro Porque el proceso De enamoramiento El proceso de conocer Pero el proceso De incluso Presentar A la gente No solo a tus familias A las redes sociales Que los cuernos Están muy de moda Últimamente Pero que no Que hayan sido cuernos De ellos Hay un término Que últimamente Chica de transición Del proceso Que llega a nada Hasta que encuentras A una chica del proceso Ojalá que no lo sea Pero podría ser Que Sara Carbonero Habría sido la chica Del proceso Que también puede ser Que esta sea la oficial Y Sara haya sido La chica del proceso Del proceso Que sería una pena Con dos hijos y todo Y con todo lo que Abraham Pues nada Dejando un poquito Atrás La noticia Internacional Sobre la nueva pareja De Iker Casillas Que es por cierto Alejandra Onica Oniega Oniega Alejandra Muy ac La actriz Alejandra Ok Vamos a aterrizar Aquí ahora mismo En E.T. Tiene ecuatorial Netamente En nuestra ciudad capital Malabo City Si vamos a hablar Ahora mismo Del gremio Artístico Musical Bueno No se por donde Empezar por esta noticia A ver Me agarro a la tía Ok Sabemos que Beto Nas Es uno de los artistas Que prácticamente Ya no petan Yo voy a hacer muy directa Muy tal Porque es algo que Es evidente Ya no se escucha Si ya no se escucha La gente ya no Quiere ni siquiera Estar en sus conciertos Ni escuchar su música Que sí Que hizo temazos En su día Claro Pero Beto Nas Ha vuelto con un álbum Que estaba haciendo Una promoción Titulado Por cierto Estar bala Diciendo Sí Diciendo que es En homenaje Al difunto Estar Ok Los comentarios Empiezan desde ahí Marilín Desde el momento Que él Lanza un álbum Poniéndole ese título Y luego en las canciones No dedica ninguna A él Sí La gente está comentando Los que Los que han ido Han ido a escuchar El álbum Los comentarios De la gente ¿Por qué ha hecho eso? Es una pregunta Que está al aire Para intentar Llamar la atención Ya que Desde el momento Que decayó No se le escuchaba Esa sería Esa sería Pues nada Una posible teoría Una posible teoría De la gente Lo segundo sería Pues nada Quizás Al poner ese título Al poner el nombre Del álbum Star Ball Es porque Star El difunto Star Le habría podido Alzar la mano Cuando él era Principiante En este mundo musical Bien Dejando un poquito Eso atrás Se sabe que además Betonas Autoridad Organizó un evento El pasado fin de semana En la parte continental En un hotel X Súper lujoso Sí En un hotel X Súper lujoso El cual Invitó además A otros compañeros De profesión Musicalmente hablando Entre ellos Nick Mba Entre ellos También ha estado Pues nada Fiston Boy El elegido Los comentarios También continúan En este mismo evento En este mismo concierto Organizado por Betonas Para seguir haciendo promoción A su álbum Ok La cosa no acaba ahí Señores Porque Nick Mba Por razones de agenda Alega Que por eso No ha podido Acudir No ha podido Acudir Él se embata No Él En el mismo momento Le ocurrió otra cosa Y no podía estar en el evento Esa parte se entiende ¿Qué hace Fiston Boy? Según comentan nuestras fuentes Que también hemos traído el vídeo Lo que hace Fiston Boy Es hospedarse en el hotel Con el alojamiento Con la comida Con todo completo Y no aparecer en el show Cosa Que para muchos Le ha significado Una falta de respeto Y de consideración A Betonas Autoridad Porque por más que ya no pete su música Como compañero de profesión No debería comportarse así Confirman las fuentes O si te comportas así Oye Un aviso Man Me ha surgido tal cosa No puedo asistir a tu evento Por favor Haz que otra persona Ocupe lo que ya has gastado Por favor Que es un gasto de dinero De hecho Ahí tenemos Por ejemplo Estamos visualizando En ese Estáis visualizando En ese preciso momento Pues nada El vídeo El cual no ha estado Fiston Boy Fiston Boy Lo que ha hecho es Hospedarse en el hotel Y luego pues nada Salir Consumir todo Consumir todo Y no ir a animar A su compañero De profesión Fatal Sí, fatal La verdad es que fatal Lo han comentado La gente que ha estado ahí Ha estado muy mal Por razones X Una persona Decae como persona Lo que necesita En ese momento Es el apoyo De esas personas Que siempre han estado ahí O que al menos Creen que ha estado ahí Entonces la actitud De Fiston Boy Junto a otros artistas Porque no ha sido el único También ha estado muy mal Si yo te invito Mira voy a organizar un show Necesito tu apoyo Como compañero de profesión Si tú no puedes estar Dime no voy a poder O si no quieres No me hagas el feo Diciéndome que sí No me hagas el feo Anunciando que Yo voy a estar Porque incluso ha habido Un flyer Imagínate Pero mira Es que ha habido Ha habido otros Como Sugar Boy O Chuster VK Que le han Que le han dado ese apoyo ¿Verdad? Sí Pero yo digo A ver lo han hecho A propósito Porque tú te estás aprovechando Del sudor de otra persona Tú lo que no puedes hacer Es que si tienes planeado No asistir a un evento Por razones X Porque la persona No te caiga bien O porque no te da la gana Que puede ser No vayas al hotel directamente No consumas la habitación No consumas la comida Ni le hagas hacer ese gasto Por nada Porque sinceramente Falta de respeto Total Fatal Falta de Falta de consideración Falta de incluso valor Falta Eso dice mucho De la persona Como persona Vamos Como persona Porque hay actitudes Que no puedes adoptar A menos vete El fin de semana siguiente Y págalo tú Ya no habrá un show Ya no habrá un concierto Que no te lo pague Págalo tú Pero es evidente Que la gente te ve Y te espera En el lugar del show Y tú no estás Y cojas el coche Que te vayas a otra parte Madre mía ¿Hasta dónde? Vamos a ser un poquito ¿Qué? Beto quiere levantarse Quiere resurgir Y para eso Necesita el apoyo De sus compañeros De profesión Porque por más que Porque sabemos que Nuevamente el público Es el que te sube Te baja Te lleva allá O sea Y prácticamente Es donde necesita El apoyo Pues nada De sus compañeros Del gremio musical Vente hablando Sinceramente No me gustaría Mira Suelen decir que El karma Es muy hijo de su madre Sí Y yo digo que No se le vuelve El mal por mal Pero sinceramente Fatal Fistón boy Pero bueno Hasta aquí Juzgar por vosotros mismos Sí La actitud Invito a todos vosotros A ir a nuestras redes sociales Tanto a Instagram Como en YouTube Porque el capítulo Va a estar ahí disponible Y me gustaría Me encantaría Nos encantaría Que en los comentarios Nos dejaseis Vuestra opinión Acerca de Todo esto que hemos estado Hablando en el día de hoy Que os ha parecido La actitud de Fistón Que os ha parecido El hecho de que Beto no le haya dedicado Su nuevo álbum A estar mala Y no le haya dedicado Ninguna canción Todo eso En nuestra cuenta De Instagram Y YouTube Chicos Feliz fin de semana Besitos Nos vemos el lunes Sin falta aquí A las 3 No le haya dedicado 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 Gracias.